¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Han tomado nuestra bandera! ¡Tenemos bandera enemiga! ¡Están ganando ellos! ¡Están ganando! ¡ ¡Exataban! ¡Suscríbete al canal! ¡Señor que haya… ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ha soltado la bandera! ¡Soltamos su bandera! ¡Nuestra bandera está en la base! ¡Nuestra bandera está en la base! ¡Nuestra bandera está en la base! ¡Hermes, crón! ¡Perezar! ¡Está en la base! ¡Está en la base! ¡Estás en la base! ¡Sol! ¡Está en la base! ¡Ciel se destruye! ¡Está destruido! ¡Está destruido! ¡Está destruido! ¡Está destruido! ¡Descanso! ¡Fuera de descanso! ¡Ciel se destruido! ¡Toma la bandera! ¡Tomen el objetivo! ¡Vamos, pásame! ¡Produguit! ¡Ciel se destruido! ¡Tenemos bandera enemiga! ¡Bandera enemiga conseguida! ¡Drego unido! ¡Unudir! ¡Drego unido! ¡Vamos! 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 ¡Están estando! ¡Está destruido! ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡Odoví! ¡Eso bien! ¡Odoví! 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 ¡Tienen nuestra bandera! ¡Cacenlos, camaradas! ¡Odoví! 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 ¡Stand granada! ¡Vamos! ¡Odoví! ¡Está rota! ¡Neroví! ¡No! ¡Vamos! ¡Victoria! ¡Buen trabajo, camaradas! Gracias.